¡Vamos! ¡Adelante! ¡En marcha! ¡Blanco! ¡Tienen permiso para atacar! ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! ¡Amenaza neutralizada! ¡Blanco abatido! ¡Enemigo muerto en combate! ¡Blanco abatido! ¡Demoledora muerta en combate! ¡Báter y muerta! ¡Los sensores están captando el objetivo! ¡A nivel de energía del UAV al 50%! ¡Enemigo avistado! ¡Energía del UAV al 5%! ¡Regresamos! ¡Blanco abatido! ¡Enemigo muerto en combate! ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! ¡Panco abatido! ¡A la espera de órdenes! Paquete de ayuda a la espera de órdenes ¡UAV listo para despliegue! ¡Eradicado! ¡Los sensores están captando el objetivo! ¡FIR BREAK exterminado! ¡Comprobación intermedia finalizada! UAB abandona la zona Paquete entregado Paquete de ayuda aliado en camino H.A.T.R. a la espera de órdenes Vindaje cinético dispuesto Rolling Thunder esperando instrucciones H.A.T.R. listo para misión H.A.T.R. muerto en combate Enemigo abandona UAB a la espera B.A.T.R. solicita apoyo de UAB Perímetro establecido a 10.010 Paquete de ayuda a la espera de órdenes Enemigo abatido Comprobación intermedia finalizada Baja impecable Solicitud prioritaria recibida Desviando UAB Resultado óptimo Espacio aéreo lleno DATCOM Envíen paquete de ayuda a mi zona Paquete entregado Guardián disponible Guardián listo para despliegue Black Ops Apúntense otra victoria DATCOM Solicito despliegue a nueva zona de actividad Los que se meten conmigo no lo cuentan ¡Gracias por ver el video!